Voy a hacer una cosa, voy a dibujar yo mismo el patrón, la pregunta que te podrías hacer es por qué quiero dibujar un patrón, la respuesta es por si más adelante muevo el entorno Entonces, voy a aquí, voy a funciones, función rajilla y voy a hacer lo siguiente, for var x es igual a 0, x es menor que, no lo sé, que 50, x más más Y ahora digo, contexto.beginpath, contexto.move a x,0, contexto.line a x,0 A ver, a x,0, a ver, x,500 Y lo que hago es que x, ya, por 10 Si ahora ejecuto la rajilla Texto inicial, limpia pantalla, rajilla Vale, me va a salir contexto.move, is not a function, vale Move to, es move to y line to Vale, si hago esto, en principio debería tener ya una línea, pero contexto.stroke Es, realmente dibuja la línea Ahí tengo la línea, muy gruesa probablemente, pero me empieza a valer Vale, ahora Lo que quiero en este caso, porque los objetos de hecho están empezando incluso a colisionar entre ellos Pero ahora quiero lo mismo en y Así que esto es la y Esto es la y Esto es la y Esto es cero Y Y esto es cero coma Y esto es 500 coma Vale, ahí tengo una rejilla Ahí podemos ver mejor Y a continuación voy a hacer lo siguiente Contexto.strokeStyle Es igual a un pixel solid gray, por ejemplo Vale, vamos a ver HTML5 StrokeStyle Y a ver StrokeStyle Y ahí StrokeWid Vale Pues quiero RGB 200 coma 200 Coma 200 Ahí, es más clarito Y bueno, lo iba a hacer más fino, pero la verdad es que ahí me puede empezar a valer Así que bueno, tenemos ya por ejemplo por aquí Una pequeña rejilla que nos ayuda un poco a ponernos en situación Y ahora es cuando puedo devolver Al programa que quiero trabajar con más robots Para ver qué es lo que está ocurriendo Vamos a ver Ahora Cuáles viven Cuáles mueren Ahora podemos ver mejor Cuáles están a punto de morir Vemos que Podemos diferenciar los que están parados porque están muertos O los que están aparentemente parados simplemente porque van lentos De hecho hay uno que tiene toda la vida, pero Es porque va lento Hay algunos que a continuación van a empezar a caer Vale, algunos han caído ya Y finalmente Lo que podemos hacer es localizar un ganador Y guardar esos datos de ese ganador Para más adelante Quiero decir que Finalmente todo esto tiene que tener algún tipo de Bueno, algún tipo de premio Algún tipo de recompensa Entonces una cosa que puedo hacer Es lo siguiente Vamos a ver Voy a decir Bar vivos es igual a cero Repaso otra vez los robots Y digo Si Es cierto Que dis Punto energía Es mayor que cero En ese caso Vivos más más En el momento En el que Vivos sea igual Vivos es igual A uno En ese caso En ese caso puedo decir Console.log El juego Ha acabado Y en ese caso Lo que va a ocurrir Es que Pues simplemente Vamos a decir aquí Voy a decir Bar id vivo Id del que queda vivo Es igual a cero Id vivo Es Y Entonces Puedo decir lo siguiente Console.log El ganador Tiene una velocidad De Más Robots De id vivo Punto Velocidad Vamos a verlo Vamos a poner esto A cero Vamos a poner esto A 150 De nuevo Y recargamos Y ahora Es esperable Esto puede tardar Un rato Evidentemente Cuanto rato Pues no tengo ni idea Porque esto es lo que tiene La inteligencia artificial Es que Yo no controlo realmente Lo que Va a tardar O dejar de tardar Pero va a llegar Un momento En el que Solo quedará uno Y cuando quede uno Cuando solo quede uno vivo Aquí en la consola Lo puedo poner también En la pantalla Evidentemente Puede aparecer un mensaje Que diga El juego ha terminado El que queda vivo Es Pues Uno concreto Vamos a verlo Ya hay muchos muertos Y ahora tenemos que esperar A que esos que quedan En la pantalla Pues acaben Arrojando un ganador Ya quedan menos Algunos Algunos tienen bastante energía Con lo cual Van a tardar en morir Pero finalmente Suponemos Esperamos Que habrá un ganador Ese está a punto De caer Y recupera Estoy viendo Este de aquí Pero está recuperando Bastante bien Ese se ha metido Ahí Bueno Ese se ha metido Y está perdiendo energía Todo depende De lo rápido Que salga Pero bueno Como comprobamos Como veíamos antes Es esperable Que poco a poco Los que quedan Sean capaces De navegar Con más fluidez Insisto Si nos fijamos Yo no le he enseñado A ningún robot A caminar O sea Simplemente Ellos van caminando Los que tienen Peores combinaciones Automáticamente desaparecen Los que tienen Mejores combinaciones Pues duran más Por ejemplo Ese que tenemos arriba Lo que ocurre Es que va muy lento ¿Podría ser el ganador? Pues podría Como se suele decir A veces La mejor forma De ganar Es O sea De no perder Es no jugar Pues bueno Ahí hay uno Que igual lo demuestra Puedo Pues claro Podríamos decir Bueno es que si no te mueves No vale Podríamos discutir Bastante lo que vale Y lo que no vale Lo que vale Y lo que no vale Podría ir en función De un determinado terreno En este caso Lo que parece Que este nos está enseñando Es que Pues si no te mueves No tienes riesgo De perder vida Es curioso Pero es real Vamos a ver ahí Puedo intentar hacer Que pierdan más vida Vamos a ver Puedo hacer varias cosas A ver el siguiente vídeo